¿Qué es el Partido Liberal? ¿Qué es el Partido Liberal? El pueblo hondureño tendrá en todo caso que pasar factura al Partido Liberal por el acompañamiento que se ha dado en todo este maridasgo para hacerle daño al pueblo hondureño por parte del Partido Nacional. Están los nombres, hay de los diputados liberales que acompañaron al Partido Nacional en esta nueva faceta. Definitivamente es una irresponsabilidad de la clase política de nuestro país, me incluyo en todo esto, es lamentable realmente. Y es lo que nosotros hemos venido mencionando, pues, si los políticos andamos en campaña abierta, masiva, perfectamente podríamos ir entonces a sesionar presencialmente al Congreso Nacional. El hecho de quitarse una mascarilla en una concentración no está bien. Cada quien es responsable de sus actos. Nosotros, por ejemplo, si hemos hecho reuniones, tratamos de que no sean masivas. En el departamento del Paraíso recibimos a sesionar Castro de Celaya, pero en una caravana. Lo hicimos de esa manera precisamente para no exponer, para que no hayan contagios de nuestra gente. Una caravana es mucho más tranquila la cosa. Cada quien en su carro no se da ese tipo de concentraciones. Pero sí hemos visto de muchos líderes políticos, y me parece que es una irresponsabilidad. Nos preguntan muchas veces, bueno, ¿por qué no lo hacen virtual? ¿Y por qué esto? Y para ahorrarnos. Bueno, es necesaria la política en este momento. ¿Por qué? Porque la gente debe de acudir a votar. Y la gente empieza a decir, bueno, aquí no hemos visto a este político, no hemos visto al otro, dónde han andado, queremos verlos. Entonces, ante esa presión también del pueblo, es necesario, ¿verdad?, que nosotros como políticos acudamos a todo este tipo de actividades, porque también hay que decirlo, es la única opción que tiene el pueblo hondureño para sacar a los malos del poder, para sacar a Juan Orlando Hernández y ese grupo que se ha organizado para saquear el poder, son las urnas, son las elecciones, es el voto definitivamente. Bueno, cada ciudadano es responsable de su salud. Yo puedo acudir a una reunión, pero hay que tener el distanciamiento, hay que guardar el distanciamiento, el uso permanente de la mascarilla, el uso de gel o la higiene en sus manos. Yo creo que si tomamos las medidas de bioseguridad necesarias, creo que no hay ningún problema en ello. Siempre la gente debe tener el sumo cuidado, sobre todo cuando hay aglomeración de personas.